Son las 7.46 minutos. Saludamos ahora al Secretario de Hacienda de la Capital del Departamento. Doctor Moreno, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Doctor Mauricio, hemos querido preguntarle sobre el proceso que vienen realizando ustedes de auditoría, de fiscalización en las estaciones de servicio para verificar realmente cómo se está captando este impuesto a la sobretasa de la gasolina. Sí, muy bien. Muy bien, pues, que nos puse despacio y que toda la comunidad en este momento que nos está escuchando poder explicarles que dentro del proceso de programación que se inició para esta violencia en el año 2022 y después de lo que se planeó, teniendo en cuenta el cumplimiento de un plan de acción, está incluyendo la fiscalización del impuesto a la sobretasa de la gasolina en todas las estaciones de servicio de local. Justamente vamos a hacer presencia de 24 estaciones de servicio. Ya, de acuerdo a la programación de auditoría que se realizó, hemos ya visitado dos estaciones de servicio. Hoy es, hoy vamos a estar a ser presencia desde las 8 de la mañana en la estación de servicio de bicicleta urinario, la que se encuentra a visitar la tele 24 con 13. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste este proceso de auditoría? Nosotros hemos encontrado, de acuerdo a la información que nos han reportado a través de la información exógena y todos esos cruces de información, y hemos visto que ese comportamiento de ese recaudo, específicamente a ese impuesto de sobretasa a la gasolina, ha venido muy constante, no ha tenido un crecimiento, digamos que considerable, razón por la cual la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Hacienda, tomó la decisión de revisar documentalmente si lo que nos están reportando corresponde a la realidad, y, pues, básicamente es hacer una inspección de rutina, nos hemos encontrado con grata sorpresa el recibimiento por parte de los administradores de las estaciones de servicio, manifestaron que nunca, jamás, ninguna Administración, y es que dejarlo, pues, digamos que resaltarlo, esta Administración ha querido, viniendo, fortalecer precisamente las finanzas públicas del municipio, y es una de las razones por las cuales hoy estamos haciendo presencia en las estaciones de servicio para hacer esa inspección documental, básicamente es de trámite, revisando que efectivamente cumplan con lo establecido en la norma, y que lo que nos están reportando, pues, corresponda básicamente a lo que nos están, digamos que lo que están reportando ellos en información, cumpla con los documentos que ellos tienen en sus instalaciones físicas. Doctor Moreno, ¿pero tienen ustedes alguna sospecha de que las estaciones de servicio no estén reportando, o no coincidan con la realidad, los documentos que presentan a la Secretaría de Hacienda, que no estén reportando la cantidad exacta de gasolina que venden? No, realmente nosotros, pues, eso es una situación que no puedo yo, en este momento, aligeradamente, expresar, pero básicamente con base en esta información que nos están reportando, que tienen allí, en sus instalaciones físicas, cada una de las estaciones de servicio, y con los cruces de información, pues, ustedes entenderán que nosotros estamos haciendo esa revisión junto con la información que reportan los contribuyentes, es decir, los contribuyentes mayoristas y menoristas, incluidos ahí las 24 estaciones de servicio que hacen presencia en el municipio de Yopal. Sí, señor. Entonces, para responderle a su pregunta, pues, no, en este momento no es que tengamos nosotros indicios de alguna anomalía o alguna situación que nos lleve a nosotros a pensar que no están, pues, reportando lo que corresponde a la realidad. Sin embargo, nosotros, desde el proceso de fiscalización y, pues, digamos que todo lo que encierra ese proceso, pues, estamos dando hoy cumplimiento y estamos haciendo presencia institucional y las estaciones de servicio lo están viendo con muy buenos ojos. Doctor Moreno, ¿y en qué se usan esos recursos de la sobretasa de la gasolina? Eso tiene, eso corresponde a los ingresos corrientes de libre destinación. Hace parte de la gran bolsa de los ingresos corrientes de libre destinación, por lo tanto, nosotros nos asiste la obligación, dado que la meta para este año está bastante exigente. La meta de recaudo de ingresos corrientes de libre destinación está bastante alta. Nosotros llegamos básicamente a los 98 mil millones de pesos. Eso fue lo que por decreto quedó el año pasado. Recuerden que el Honorable Consejo archivó el proyecto de acuerdo que se pasó del presupuesto a la vigencia de 2022 y la administración lo adoptó por decreto y dentro de lo que se había pasado inicialmente al Consejo, la meta de recaudo estaba, o está, más bien por 98 mil millones de pesos. ¿Y el año anterior de cuánto fue? El año pasado fue de 89 mil millones de pesos. ¿Se subió 10 mil millones? Sí, claro que sí. Ustedes saben muy bien que nosotros estamos en ese proceso de... el municipio mejor ha venido creciendo exponencialmente y de la misma manera demanda de muchos servicios y de esa misma manera nosotros, a través de este proceso de auditoría, pues lo que estamos haciendo es robusteciendo y mirando cómo podemos nosotros determinar, por ejemplo, en este caso de las auditorías a todas las estaciones de servicio de Yocal, revisar documentalmente si lo que nos reportan por el impuesto corresponde a la realidad. Doctor Moreno, de otra parte, ¿cómo van los recaudos de impuesto predial? Que casi siempre a comienzo de año, pues es el impuesto que más los contribuyentes acuden a pagar a la alcaldía. ¿Cuáles son las metas para este año y cómo se ha comportado en estos primeros meses el recaudo? El recaudo ha sido, tengo que hoy manifestar, pues agradecer también, digamos que la respuesta que hemos obtenido por parte de los contribuyentes en materia de impuestos. Nosotros tenemos dentro de nuestro calendario tributario el impuesto, obviamente contemplado el impuesto predial unificado, el plazo con descuento, el primer plazo con descuento, oigan muy bien las personas que están en este momento en línea para que hagan también el voz a voz y nos ayuden a socializar ese calendario tributario porque hoy los contribuyentes gozan de un 10% de descuento en el pago del impuesto predial y vence este mes en el 31 de marzo. Y hay un descuento del 5% que vence el 31 de mayo. Son los dos únicos descuentos que se tienen establecidos para impuesto predial. Entonces hasta el 31 de marzo ¿de cuánto es el descuento? El 10%. 10% y hasta el 31 de mayo 5%. El 5% y a partir del 1 de junio en adelante no hay ningún descuento. Y pues obviamente nosotros para responder a su pregunta el comportamiento del recaudo ha sido muy interesante. Nosotros tenemos una meta de recaudo alrededor de 8 mil millones de pesos en impuesto predial de los cuales nosotros ya llevamos a la fecha un 10% de recaudo o por encima de 10% a la fecha de recaudo pero es manifestarles también a los contribuyentes que nos escuchan en este momento que hay muchos canales habilitados a través de nuestra página de internet para que puedan hacer todas sus presentaciones y pagos de manera oportuna. Recuerden que nosotros por diferentes medios de comunicación y también por las redes sociales del municipio de Yopal estamos invitando a todos los contribuyentes a los contadores, a las agremiaciones, a las empresas privadas porque hay muchas, digamos que muchas dudas por los cambios normativos en materia impositiva. El año pasado el Honorable Consejo nos aprobó con el Acuerdo 022 unas modificaciones en lo que tiene que ver al impuesto de industria y comercio. Entonces nosotros tenemos unas novedades allí establecidas y la invitación es para que este viernes a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Educación, en el auditorio de la triada puedan asistir y podamos resolverles todas las dudas que tengan que ver con las modificaciones al estatuto tributario no solamente con ese Acuerdo 022 donde nos están dando unas facultades compilatorias recuerden que nosotros tenemos el Acuerdo 013 de 2012 que está vivo todo el capítulo del impuesto predial y tenemos el Acuerdo 032 del 2020 también que fue una modificación que se le hizo al estatuto tributario en esa fecha y el año pasado con el Acuerdo 022 nos dan una facultad de confinación para tener un solo instrumento tributario y de esta manera pues de darle una mejor herramienta a los contribuyentes tanto de consulta como todo el procedimiento tributario que está establecido allí pero realmente es explicarles cuál es el uso de la plataforma tecnológica que hoy la administración municipal tiene dispuesta para presentar todos sus tributos Y ahora sí está a punto, esa plataforma tecnológica ahora sí está a punto porque el año pasado tuvo muchos problemas, ¿no? Pues realmente para nadie es un secreto que veníamos con un sistema de información que no estaba a la altura de la administración municipal y sobre todo en materia impositiva hoy podemos dar un parte de tranquilidad y manifestarle a todos los contribuyentes que la plataforma está funcionando en óptimas condiciones nos falta mejorarla es una situación que tenemos que, digamos que, ya que acceder o no sé cómo decirlo o sea, decir que nos hace falta mucho mejorar esa herramienta también pero hoy, por ejemplo, este mes en Industria y Comercio ya va a salir la firma electrónica en la declaración privada de Industria y Comercio es decir, tener como lo hace o el procedimiento que hoy tiene la DIAM para presentar su declaración de renta hoy ya en su declaración privada o en este mes mejor ya inauguramos la firma electrónica que ninguna entidad territorial a hoy la tiene nosotros vamos a ser uno de los pioneros en toda la orinocía y eso va a permitir que haya mayor transparencia mayor responsabilidad sobre todo por el manejo de esa renta que es básicamente el 50% de los ingresos propios Es Mauricio Moreno, secretario de Hacienda de Yopal hablando de impuestos un tema que no es grato para muchos eso de ser el chepito de la administración debe ser a veces incómodo, ¿no? Es bastante incómodo pero pues estamos acá con toda la responsabilidad del caso para llevar de la mejor manera la administración de los tributos que en fin, se va a haber materializado en todas las inversiones que hoy están planteadas en plan de desarrollo Por ahí me llegó una cartica firmada por usted, doctor Mauricio Doctor Mauricio, muy amable Pues mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad espero contar con mi presencia en su prestigioso noticiero en cualquier momento que lo requieran para informarles también a la comunidad lo que nosotros hemos venido haciendo en materia impositiva y todas las acciones que tenemos establecidas para fortalecer ese proyecto de inversión que tiene hoy la Secretaría de Hacienda que es el fortalecimiento a las finanzas públicas fortalecidas y sostenibles de esa manera se llama y esa parte de fiscalización al impuesto a los monetarios a la gasolina todas las acciones de servicio de Yopal hace parte hoy de reastecer precisamente ese proceso de fiscalización y por eso nosotros digamos que si encontramos alguna situación poderla informar que sean ustedes los primeros en tener alguna situación particular pero pues esperamos que todo se acorde